Mmm, mmm, hola, hola, buenos días, oigan, no, espérenme, que aquí se escucha, a ver, vamos a abrir esto, es que se escucha como que bastante eco porque estoy en el baño y voy a hacer una cosa que Dios mío, perdóname, perdóname, me voy a ranzurar la cara por primera vez y ya, ya lo decidí, les voy a hacer una cosa, yo estaba preguntando, me decía, lo haré o no lo haré, pero es que TikTok dice, si te rasuras la cara se te va a ver bien bonita, se te va a ver lisita, así que, ay, pero mucho, mi mamá dice, si te rasuras te van a quedar ahí como que manchas negras, así que estoy a punto de rasurarme, ok, vamos a usar estas cositas, vean, dicen que te queda el cutis bien bonito, ah, dice que lo haga no cuando vayan a salir al sol, así que no lo hagan, por favor, este, háganlo cuando se van a dormir, pero como yo no salgo, ay, ni nunca de ti, nunca de todos mis días, este, lo voy a hacer, ok, espero que mi mamá no esté viendo este video porque si no, me va a decir, te dije que no te rasuras, oigan, es que esto se supone que nadie lo hace, más que las locas como yo, pero si lo hacen ahí en casita, compartanme su, su experiencia porque esta es mi primera vez, ok, vamos a, ok, y ya estoy bajito del kit, ok, vamos a poner bastante cremita, entonces, pues obviamente no te vas a rasurar en seco, verdad amiga, ok, ay, ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo?, a ver, oigan, yo no sé qué es lo que estoy haciendo, de verdad, yo no sé qué es lo que estoy haciendo, pero vamos a ponernos bastante crema, bastante, ok, a ver, ahí está, Dios mío, oigan, siento como que a uno me acostumbro a esta ceja, como que con el parchado, sí, me siento como hermelita, linda, ok, ahí está, bueno, vamos a agarrar esta cosita, oigan, es que me dan nervios, ok, yo digo que con esta cremita, ¿no?, pero ahora sí me voy a poner más por si las aguas, ok, se supone en TikTok, TikTok me dijo que hiciera esto, así, ok, a ver, miren que si no me queda una cara bonita después de lo que estoy haciendo, porque me estoy echando una bajaza en la cara, este, me voy a agotar con TikTok, ¿eh?, ay, Dios, ay, ay, espérate, espérate, a ver, ahí va, no, es que se tienen que agarrar porque si no me voy a llevar esto, a ver, oigan, bueno, se siente como todos los pelitos se están viendo, ¿eh?, no, cállate los ojos, a ver, ay, Dios mío santo, espérenme, creo que esto está funcionando, ¿eh?, a ver, no lo voy a hacer tan profundo así, porque siento que me voy a llevar un pedazo, pero, ok, ay, ahí están los güeritos, no man, jamás, jamás de mi vida me había rasurado, se los juro por Dios que no, nunca, y ahorita, vean cuánto peluchón galo me está saliendo, ¿eh?, a ver, esta también es así, ¡ay, no!, me encanta, ¿eh?, a ver, vean, Dios mío santo, oigan, a ver, pero yo solamente estoy siguiendo TikTok, ¿ok?, ¡ay, tengo miedo!, siento que me estoy quitando una primera capa de piel, pero no, se supone que es súper, este, súper efectivo y es bueno que lo hacen muchos doctores de Beverly Hills, de hecho las Kardashian se lo hacen, así que, a ver, ok, el bigote no le voy a dar, ¿eh?, porque capaz que me queda ahí la mancha que me dijo mamá, ¡ay, Dios mío santo!, es que se supone que te quitan como que todas las células muertas y así, no sé si es cierto, desmientanme, por favor, ok, a ver, ¡ay, no me siento, no, hombre!, me siento un señor aquí rasurándome, oigan, pero vean todo lo que sale, lo muerto, ok, yo me levanté y dije, ¿ahora que voy a grabar?, ¡ay, déjame rasurle la cara!, a ver, voy a, ay no, Dios mío santo, oigan, pero es que si se quita, ¿eh?, se te quita como que todo, vean, ay, ay, chequense, ¡mande!, ¿qué haces?, ay, ay, dile Pablo, ¿qué haces?, ay, nada aquí en el baño, ¿con quién habla?, ¿ah?, ¿con mis tomaditas?, es que me va a regañar, me va a regañar, si me ve, pues estoy buscando, ¿qué estás haciendo?, ¿ah?, me estoy rasurando, la cara por primera vez, no es malo, ¿verdad?, ¿qué te estás rasurando?, no es malo, ¿sí?, ¿y funciona?, oigan, al Pablo, ¿funciona o no funciona?, vean, estoy peluchonga, o sea, sí funciona, oye, ¿ah, ahorita me razonas también?, ¿o qué?, ¿sí quieres que te razonen?, no, no es cierto, oigan, es que el Pablito tiene la cara de bebé, ay, interesante, oye, y sí se quita, ¿eh?, bueno, solo quería ver qué estabas diciendo, ay, tóxico, y entonces, oigan, el Pablo es bien tóxico, ¿eh?, ¿ah?, ¿quién me va a hacer mi café?, ¿tú?, ah, ok, pero está bien, te toca a mí, adiós, me retiro, te dejo con tus comaditas, ay, oigan, adiós, oigan, chéquense, ya me rasuré, ya, me siento, ay, no sé, ay, me siento irritada, ay, oigan, no, es que se los juro, me siento como, ay, no sé, rara, como que, ay, no sé, como que no me siento con mi cara, a ver, no, espérense, espérenme, me estoy, me estoy psicológicamente, todo esto de mi cara, son, pues, pielecita muerta y aparte, este, mucho cabellito, pero aquí lo sorprendente no es eso, es cómo te queda la piel, ok, ay, no sé, ay, la siento bien rara, ¿eh?, ay, no, se me está cayendo la piel, porque, ¿qué es eso?, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, oigan, no, es que siento la cara rara, ¿eh?, como irritada, a ver, vean todo lo que le está saliendo y sí me lavé la cara, o sea, no es maquillaje, ay, yo preguntándome, ¿qué me acabo de hacer?, ok, yo leí, yo estoy poniendo a prueba, yo leí en TikTok que si te hacías eso, pues te iba a quedar la piel más bonita, pero lo estoy dudando, lo estoy, o sea, se siente bien suave, siento como si me hubiera rasurado los pies, pero se, no sé, como que me siento, ¡ah!, no sé, no sé si lo recomiendo, me siento como, como que si le hago así, no me arde, pero se siente como la sensación como si me fuese a arder, no sé, ¡ah!, no sé, pero no sé si lo he, ok, voy a estar leyendo mejor sus comentarios, porque no sé si lo que acabo de hacer está bien, pero me quedó la piel bonita, creo yo, pero sí como rojita, ya vieron como que sí me la grité un poco, ¡ay, no!, ¡ay, de repente!, no lo hagan en casa, ok, voy a estar, voy a estar, este, leyendo sus comentarios, me voy a poner estos aceitukis, porque capaz de que me hice algo mal en la cara, pero si es que me gusta y me queda mejor maquillaje, se los voy a recomendar, pero mientras, no sé qué decir, solo sé que me siento irritation, así que pues, voy a leer sus comentarios, ¡ay, creo que la re que! ¡ay, de repente! ¡ay, de repente!